Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente, por así decirlo, sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Recordando. Esto es un seguimiento del video que se subió ayer. El de ayer se titulaba, o se titula, ¿Cómo compatibilizar el no juzgar al hermano con tomar distancia física? Y obviamente la persona me estaba preguntando en función a un curso de milagros. Por eso, este video también voy a compartir el comentario en función a ese material, debido a que, repito, la persona me está preguntando específicamente sobre ello. Entonces, si quieres ver el video de ayer, o el previo a este, entonces el enlace está en la descripción de este video para que lo puedas ver. Entonces, pues bueno, la persona me añadió otra pregunta, la cual la había contestado originalmente en el video de ayer, pero entonces el video se convirtió en uno muy largo y yo sentí que mejor le quitamos esa segunda parte y se añadimos a un nuevo video que sería este. Entonces, este video para efectos de dar un título, lo titulo, ¿Cómo aplicar los contenidos del curso? Y ya te darás cuenta por qué, porque la persona me lo muestra, o digamos me lo menciona en esta pregunta. No me dice cómo aplicar los contenidos del curso, simplemente cómo aplicar los contenidos, pero yo añado todo el curso porque eso es de lo que me está hablando, de un curso de milagros. Entonces, la pregunta dice, y después elaboramos paso a paso, dice, ayer me tocó leer el capítulo de El Héroe del Sueño, y la verdad da la sensación que uno tiene que salir corriendo a perdonar a perdonar todo el mundo de la forma, y me pone entre paréntesis, en el sentido de consentir. Y no es ni mucho menos el único momento del curso en el que parece esto, y donde se dice que lo que vemos que nos hacen es lo que nosotros hacemos o hicimos. Es complicado desde aquí poner límites y saber qué es lo que supone una evolución personal, o un no creer en Dios, una falta de fe, falta de fe en Dios y en el hermano. El perdón verdadero de fondo, los inocentes que todos somos en el ser, lo entiendo. Pero, en lo que acontece, estas cosas llevan a confusión, incluso al efecto contrario y al mismo al que se llegó a través de la religión malinterpretada, por la cual había que aguantar todo por amor. Y aclaro que el capítulo en sí es maravilloso y liberador, pero al aplicarlo con el corazón lleno de ese amor, me lo pone entre comillas, en la vida cotidiana a X persona, hay un desajuste ahí, no funciona, no es recibido correctamente y te ves atrapada de nuevo en un abuso, etc. Entiendo que en algún otro momento de mi vida, u otras cosas, yo actúe lo mismo, pero ahora, ahora no, y no sé cómo aplicar los contenidos. Bueno, creo que se nota. Pues bueno, entonces vamos a desglosarlo parte por parte para que tú veas que esto es muy simple y lo que estás viendo es una típica confusión de niveles, que eso lo especifique en el video de ayer, que te recomiendo que lo veas. Y pues bueno, aquí vamos. La primera parte me dice Ayer me tocó leer el capítulo El Héroe del Sueño y la verdad da la sensación que una tiene que salir corriendo a perdonar todo el mundo de la forma, en el sentido de consentir. Primero que nada, El Héroe del Sueño es un capítulo hermosísimo y explica claramente qué es lo que es El Héroe del Sueño, que es simplemente el personaje, la figura céntrica en el sueño que cree que persigue cosas, que está, bueno, nuestra identidad como persona. Eso es lo que se le conoce como El Héroe del Sueño. Cuando estás durmiendo y estás soñando, pues entonces lo que tú eres es la mente que está soñando el sueño. Ya está, final de la historia, no hay problema. Pero sin embargo, al identificarte con la imagen en el sueño que crees que eres tú, eso es lo que se le conoce como El Héroe del Sueño. De todas maneras, si eres estudiante de un curso de milagros, ese capítulo, digamos, esa sección es bellísima, te la recomiendo altamente. Aquí debajo te pongo donde puedes conseguirla. Ok, entonces, mira lo curioso del caso, dice la persona. Y la verdad da la sensación que una tiene, es una mujer, por eso me lo pone con este lenguaje, que una tiene que salir corriendo a perdonar todo el mundo de la forma. Bueno, vamos por partes. Yo no tengo que ir a perdonar todo el mundo de la forma. El mundo de la forma es una proyección. Sin embargo, como me creo, que soy un individuo separado, el héroe del sueño, y creo en el mundo de las formas, pues simplemente lo único que se tiene que hacer para perdonar, es muy simple, es retirar el significado de todo. Eso es. Yo no tengo que ir a perdonar nada, porque entonces eso corrobora la creencia de que yo soy un individuo que ahora tiene que ir a perdonar algo. Por lo tanto, es pues muy simple. Solo tengo que reconocer que mi deseo profundo es la paz sobre todas las cosas y nada más. Pero mientras sigo deseando algo del mundo, entonces, claro, me encuentro con ese conflicto. ¿Entiendes? Por eso es que hay una línea de un curso de milagros que te dice claramente que para alcanzar una meta tienes que ir en dirección a ella, no en dirección opuesta. Pues de lo contrario, terminas confundido y entonces hay donde el curso aparenta ser complicado. Pero de lo contrario, si vas en dirección a la meta que sería la paz sobre todas las cosas, entonces el curso es muy simple, es la simple enseñanza de lo obvio. ¿Tú ves? ¿Cuál es la meta del curso? Según mi comprensión y mi práctica, es la paz verdadera. Y si tú vas a la lección 185 que te dice, creo que es la 185, que deseo la paz sobre todas las cosas, ¿verdad? Si te vas al párrafo número 5, de hecho, en el primer párrafo y empieza a desear la paz de todo corazón, el que la desea de todo corazón se libera prácticamente de todo pesar. ¿Por qué? Porque la paz de la que estamos hablando no es que algo cambie en el juego de las apariencias, es simplemente el retirar la atención del juego de las apariencias para poder descansar en esa paz que es mi estado natural eterno. Entonces, esa misma lección, en el párrafo número 5, te dice, Desear la paz de todo corazón es renunciar a todas las ilusiones, pues aquel que desea la paz de todo corazón no desea de ninguna forma sostenerlas. Entonces aquí la confusión que la persona tiene, y esto lo compartí en el video de ayer, que te repito de nuevo que lo mires, el enlace está debajo en la descripción, es que me está hablando desde su personalidad. ¿Tú ves? Ahora yo, como persona, tengo que perdonar el mundo. No, tú no tienes que perdonar el mundo, porque no hay mundo. El mundo no existe, te lo dice claramente el curso. El mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso propone enseñar. Y otra sección del curso te dice claramente, no trates de cambiar el mundo, cambia de mentalidad acerca de él. Y tercero, que esto lo reiteré en el video de ayer, el curso no le está hablando al individuo, y aquí es donde la persona está confundida. Ella se cree que ella es la que tiene que perdonar algo. No, ella no tiene que perdonar nada, porque ella es parte de la proyección. Pero la mente que la está soñando a ella, que es hacia donde el curso, lo que le está hablando, hacia lo que el curso le está hablando, el curso no le está hablando al individuo, le está hablando a la mente que está soñando el individuo. Pues esa es la que tiene que perdonar el mundo. Pero de la forma que lo hace, no es tratando de perdonar todos los detalles de la película. No, es simplemente retirando la atención de la película. Y eso es lo que se le conoce como elegir un nuevo maestro. Por lo tanto, la simpleza de todo esto, es que yo no tengo que perdonar el mundo, ni tengo que perdonar los detalles. Todo lo que tengo que hacer es recordar en todo momento de que esto es un sueño, que es una proyección que no tiene nada que ver con mi realidad. Cuando despojo todo de significado, la corrección tiene lugar automáticamente. Y entonces esto aplica a todo. Por eso es que hay otra sección del curso que te dice claramente un solo problema, una sola solución. Y te dice, no es difícil entender por la cual el Espíritu Santo te pide que le lleves todos los problemas ante él. Para él, todos se resuelven de la misma manera y con el mismo enfoque. Por eso es que esto es simple. Yo no tengo que enredarme con los diferentes detalles de la película. Ya sea que mi prima me dice algo que me molesta, o mi hijo, o mi esposa. Yo no tengo hijos ni esposa, pero simplemente aquí, o el vecino, o el gobierno, o cualquier cosa que supuestamente aparente alterar mi paz no es diferente que ninguna otra. Por eso el curso te dice, no hay jerarquía de ilusiones. Tú ves, es el mismo sueño. Si te crees una parte del sueño, te lo estás creyendo todo. No es que tú dices, yo perdono este pedazo del sueño y este no. Si te crees una parte del sueño, te lo estás creyendo todo. Y el curso te dice, tranquilo, tranquila, no te me asustes. Lo que vamos a hacer es que cualquier aspecto del sueño que de alguna forma le estás proyectando significado, por lo cual estás reaccionando, volvemos a lo que te digo en el capítulo 4. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamientos y ofrécemelo a mí, yo te lo corregiré con gran delicadeza y te regresaré de nuevo a Dios. Vamos al capítulo 14. Cuando tu paz se ve amenazado o perturbada, afirma lo siguiente, no conozco el significado de nada incluido esto, no sé por lo tanto cómo responder a ello, no permitiré que mi pasado, mis juicios, mis interpretaciones, sea la luz que me guía ahora. Vamos a la lección número 1. Nada significa nada. Vamos a la número 5. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Vamos a la lección 23. Primero reconoce que es una proyección, ahora suéltala, y la consecuencia vendría siendo la corrección, que eso es lo que el Espíritu Santo hace. Vamos a la lección 189. Haz simplemente esto. Permanece muy quieto y deja a un lado todo lo que tú has aprendido acerca del mundo, acerca de lo que Dios es, todas tus creencias. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso, con las manos completamente vacías, vea tu Dios. O vamos a lo que es el perdón, lo que es el significado del perdón. El perdón es sosegado, no hace absolutamente nada, simplemente observa, espera y nos juzga. Eso es todo. Eso es todo. Yo no tengo que estar enredado con los detalles, simplemente tomar conciencia de que estoy distraído, nada más. ¿Y por qué estoy distraído? Porque quiero seguir sosteniendo mi sentido de identidad. Por lo tanto, es muy simple. Es mirar. Todo un curso de milagros de principio a final es mirar. Mirar implica que las cosas ocurren, nada significa nada. Eso es mirar. Juzgar es, las cosas ocurren, esto significa esto, y ahora estoy reaccionando a ese significado. Pues, la persona continúa. Y no es ni mucho menos el único momento del curso en el que aparece esto, y donde se dice que lo que vemos que nos hacen, es que nosotros hacemos o hicimos. Repito, no lo lleves a la persona. ¿Ok? Sí, la mente que está soñando el sueño, ella es la que lo está proyectando todo, por lo tanto, ella es la que lo está haciendo todo. ¿Ves? Pero no es que yo, como individuo, le estoy haciendo algo a alguien. No, es que a través de mí hay una acción que tiene lugar, que es una, digamos, un reflejo de la mentalidad que se ha elegido. ¿Tú ves? Por lo tanto, ahora mismo yo me encuentro haciendo este video. Bueno, se podría deducir que se ha elegido un sistema de pensamientos a través del cual se refleja, digamos, a través del comportamiento de este individuo que se encuentra diciendo estas palabras y se encuentra haciendo este video. Y en cada uno de los momentos de nuestra experiencia de vida, ¿verdad? Para efectos de lenguaje dentro del juego de las apariencias, si la mente está identificada con el miedo, pues la reacción tendrá lugar que va en acorde a ese sistema de pensamientos. Si la mente está identificada con la paz, pues la reacción o la forma que se responde o se relaciona con el juego de las apariencias va a ir en acorde a eso. Por lo tanto, aquí tú no tienes que preocuparte con tantos detalles. Simplemente, desde que te levantas por la mañana, respiras profundamente, mi vida está entregada a la verdad, y ahora estás mirando todos los escenarios que se te presentan y si alguno de ellos te saca de tu paz, por así decirlo, de tu centro, es una oportunidad para perdonar. Pero no tienes que ir a buscar y tratar de perdonar nada, no hay nada que perdonar, la separación nunca ocurrió. Sin embargo, dentro del juego de las apariencias, donde aparenta que somos un individuo separado, pues nada, se vive en total rendición a lo que es. Eso es todo lo que se está haciendo aquí. Entonces, eso tiene que ver en función al deseo profundo por la paz. Cuando el curso te habla de los medios y el fin, que creo que lo toqué en el video de ayer, es que si el fin es la paz de todo corazón, entonces todos los escenarios que se me presentan son los medios, son las oportunidades para mirar si quiero el fin, que es la paz, o si quiero, bueno, o si el fin es el conflicto, pues ese sería el fin que estaría buscando y utilizaría los escenarios para corroborar o para obtener ese fin. Si quiero conflicto, pues se me presenta un escenario, pues me enredo con el escenario. Si deseo la paz de todo corazón, se presenta el mismo escenario y recuerdo que la paz es lo más importante, retiro la atención ahí y desde ahí observo cómo la vida a través de mí se expresa. ¿Verdad? Entonces, hay una, creo que es el capítulo 21, si no me equivoco, te lo pondré aquí abajo de todas maneras, donde te habla, por ejemplo, soy responsable de lo que veo, he elegido los pensamientos y todas esas cosas, que repito, la mente del ego se lo lleva a la forma. Ah, yo como individuo he elegido esto, y yo como individuo elijo los pensamientos que tengo, y yo como individuo puedo cambiar todo. De nuevo, repito, no nos enredemos, la mente que está soñando el sueño es la responsable de lo que proyecta. Y aquí todo lo que estamos haciendo es retornando la atención a una mente correctiva, por eso es que hay otro extracto del curso que te dice, él te exhorta a que lleves todo efecto temible ante él para que juntos miréis su descabellada causa y os riáis juntos por un rato. ¿Cuáles son los efectos temibles? ¿Tus interpretaciones? Nada más. O sea, tú estás viendo un juego de escenarios y estás interpretándolo, ese es el efecto temible, ahí es donde estás reaccionando. Y el Espíritu Santo te dice, lleva todo efecto temible ante él, es decir, lleva todas tus interpretaciones, no los efectos, el mundo de las apariencias ni las cosas, no, no, no. Simplemente lleva tus interpretaciones. Digamos que tienes un problema de finanzas, una situación, diga de alguna manera, o de trabajo, o de pareja, o lo que sea. Pues, ¿qué pasa? Ahí no hay un problema. El problema es que te crees que eres un individuo separado y ahora tú te crees que eso es un problema porque estás haciendo una interpretación de ello. Pues el Espíritu Santo te dice, llévate el efecto temible. ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo estás reaccionando en función a lo que estás interpretando? Pues todo lo que haces que dices, Espíritu Santo nada significa nada, entrego mi mente a ti. Llévale todo efecto temible ante él para que juntos mireis su descabellada causa. ¿Cuál es la descabellada causa? La mente creyéndose el sueño, la mente creyéndose la separación. Y una vez que te das cuenta que era una proyección y no tiene nada que ver con tu realidad, que esto no lo haces tú como individuo, obviamente, pero es que el lenguaje nos limita en este sentido. Una vez que te das cuenta de eso, entonces es que te sonríes. Ah, claro, si esto es simplemente una proyección que me la estoy creyendo. Y de nuevo, no es una cosa que tú dices de la boca para afuera. Ah, vaya, esto es una proyección, no significa nada. No, esto lo clarifiqué muy, muy, muy específicamente en el video de ayer donde la persona me estaba hablando sobre que esto es una proyección y no significa nada y no se nos puede hacer daño. No, no, no. Y eso, repito, mírate el video de ayer, el enlace está aquí en la descripción para que tú veas la secuencia. Por lo tanto, para que juntos miréis su descabellada causa y una vez que te eres consciente de lo que es, juntos riáis por un rato. Por eso es que ese mismo extracto te dice tú juzgas los efectos, pero él ha juzgado su causa y mediante su juicio se eliminan todos los efectos. ¿Qué implica que se eliminan los efectos? Que se elimina el miedo, que se elimina la preocupación, ¿tú ves? Porque la mente ego dice, entonces si yo elimino los efectos, ya entonces se va a eliminar el juego de las apariencias. No, el juego de las apariencias pueda que continúe o no, pero ya no te sientes afectado por ella o por ese juego, ¿entiendes? Por ella o por él, quise decir. ¿Verdad? Y eso es lo que se le conoce como la paz que sobrepasa todo entendimiento. El sistema de pensamientos del ego siempre quiere cambiar la forma y lo lleva todo a la forma, ahí es donde nos confundimos. Ah, entonces si yo perdono, esa persona va a cambiar. No necesariamente, pero si tú perdonas, ya no te va a afectar lo que esa persona haga. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Entonces, continúa. Es complicado desde aquí poner límites y saber qué es lo que supone una evolución personal o un no creer en Dios, una falta de fe, falta de fe en Dios y en el hermano. Repito, miremos aquí. No es complicado, es muy simple, porque tú no eres quien pones los límites. Los límites se ponen a través de ti cuando tú has elegido el maestro correcto. ¿Ves la diferencia? Si tienes miedo y estás actuando desde el miedo, no vas a saber poner límites. Pero si tú perdonas, y esto lo clarifiqué también en el video de ayer, que te recomiendo que lo veas, repito, el anterior a este, poner límites no es algo que tú haces. Tú como individuo no tienes ese poder de elección. Pero si en la mente se elige el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, si toca que se pongan límites, te encontrarás poniendo límites. Por eso es que esto es simple. No pongas la atención en la forma. Llévalo al contenido. ¿Tú ves? Y recuerdo, repito, y siempre lo reitero, el lenguaje nos limita, porque quizá la mente está tratando de atrapar eso y decir, ah, yo elijo entre dos sistemas de pensamientos. No, tú no puedes hacer esa elección. Este mensaje no es de Nick Arandez, a ti como persona. Esto es la conciencia misma que está soñándonos a los dos y se está recordando a sí misma que puede elegir. Ahí es donde se hace la elección. Lo que pasa es que como esa mente cree que ella es este yo, pues aparenta que tú puedes elegir. Por consiguiente, no nos enredemos. Llevémoslo a lo simple. Actúa como que tú puedes elegir otro sistema de pensamientos. Y ya está. Eso es muy simple. ¿Y cómo se hace? Simplemente cuando descanso en presencia recordando que no tengo idea de nada. Eso es todo lo que estamos diciendo en todos los videos que la vida me ha llevado a ser desde que empezamos. Eso es todo. Hasta que en algún momento haga clic y te des cuenta. Claro. El problema es que me estoy identificando con este yo. Creo que esto es quién soy yo. Me identifico con los pensamientos. Me creo lo que la mente me vende. Estoy reaccionando al mundo. Quiero cambiar el mundo. Quiero cambiar el juego de las apariencias porque sigo sosteniendo mi sentido de identidad. Y todo lo que se me está pidiendo es que se suelte totalmente, que me rinda completamente para que la corrección pueda tener lugar a través de mí. Y eso no lo haces tú. Repito, eso es lo que tiene lugar a través de ti. ¿Verdad? Entonces, dice que es complicado poner límites. Ya lo explicamos. No, nada de esto es complicado. Lo que es complicado es sostener tu sentido de identidad. Pero no lo queremos soltar por miedo, entre comillas, morir. ¿Tú ves? Porque creemos que somos un cuerpo y creemos que podemos morir. Pero tú eres vida eterna. Pero eso no lo trates de pillar con la mente. Simplemente permite que el amor deshaga el miedo y según se deshace el miedo vives felizmente hasta que eventualmente se deje el cuerpo a un lado. Vivir felizmente, que es lo que se le conoce como el sueño feliz, no tiene nada que ver con que el sueño cambie. Si el sueño cambia, bien. Si no cambia, no pasa nada porque soy feliz. ¿Por qué? Porque no me estoy creyendo el contenido del sueño. ¿Tú ves? Porque de lo contrario te crees que tienes que cambiar el sueño y si el sueño no cambia entonces no eres feliz y entonces te frustras y dices el curso no funciona. No, el curso está funcionando en todo momento. Es que no estás eligiendo al Espíritu Santo, estás eligiendo la versión del ego. ¿Tú ves? La versión del ego siempre tiene que ver con cambiar el mundo, con cambiar el juego de las apariencias. La versión del Espíritu Santo tiene que ver con cambiar de mentalidad acerca del juego de las apariencias. Ahí está la diferencia. Si estás durmiendo y estás soñando, ¿qué diferencia hay con lo que tenga lugar en el sueño? El sueño no tiene que cambiar para que tú seas feliz. Todo lo que tienes que recordar es que es un sueño, que es tu propio sueño y que lo estás soñando tú y cuando te das cuenta que estás en la cama y nunca te fuiste de la cama, ahí es donde eres feliz independientemente de lo que tenga lugar en el juego de los sueños. Por eso es que hay una sección en el curso que te dice Estás en tu hogar sano y salvo soñando con el exilio pero perfectamente capaz de despertar a tu estado natural. Ahora mismo estás en tu hogar, ahora mismo estás en el reino, ahora mismo, no como individuo, como esencia. Solo que te estás creyendo tu papel como individuo. Eso es todo, nada más. Y aquí en estos videos estamos recordando que lo que eres en esencia no tiene nada que ver con el individuo, nada más. Esto es todo. Entonces, la persona continúa. El perdón verdadero de fondo, los inocentes que todos somos en el ser, lo entiendo. Sí, lo entiendes de aquí, pero no vas integrado porque tú te estás creyendo que tú como individuo eres inocente. No, como individuo no te sientes inocente porque te estás creyendo que eres un individuo, es decir, te crees que eres algo separado. Como esencia eres inocente porque nunca te separaste de Dios. Por lo tanto, aquí no tenemos que enredarnos con todo eso. Simplemente, sí, reconozco que soy inocente por la naturaleza de ser. No obstante, creo que soy un individuo y por eso es que me siento culpable, es decir, me siento separado. Pero no pasa nada porque hay un amor que restaura la cordura en mí. Todo lo que tengo que hacer es simplemente rendirme reconociendo que no sé absolutamente nada. final de la historia y ahí es como la corrección está teniendo lugar. Continuamos. Dice, Pero en lo que acontece estas cosas llevan a confusión, incluso al efecto contrario y al mismo al que se llegó a través de la religión malentendida por la cual había que aguantar todo por amor. Uf, vamos a empezar por aquí. Dices, Pero en lo que acontece estas cosas llevan a la confusión. No, no hay ninguna confusión. Lo que acontece es lo que acontece. La confusión es como tú lo estás interpretando porque estás tratando de aplicar el perdón para que tus ilusiones cambien, para seguir dándoles realidad al juego de las ilusiones. No, simplemente eres la observadora del sueño. Nada más. ¿Dónde está la complicación ahí? Desde que me levanto por la mañana voy a tener todo tipo de experiencias, van a haber todo tipo de situaciones, pues nada, ahí no hay ningún problema. Ahora, si yo quiero cambiarlas, si yo las estoy juzgando, si yo creo que eso no debería ser así porque sigo identificando con mi sentido de individualidad, ahí tenemos un problema. Y ahí es donde, desde ahí es que tú partes y dices que es complicado. De lo contrario, esto no es complicado. ¿Tú viste el video mío en el hospital? Te lo recomiendo, el enlace te lo voy a poner aquí abajo para que lo veas. Yo estaba en el hospital, acababa de salir de una operación y yo te estaba diciendo que lo que yo estaba experimentando no difiere de lo que tú estés experimentando, aunque en la forma tú crees que tú estás en una mejor posición porque quizás estás en el parque jugando con tus hijos o lo que sea y yo estoy en una cama de un hospital. No, es lo mismo porque lo que tenía que cambiar es mi mentalidad. Sí, era incómodo estar en una cama después de una operación y eso, pero no pasa nada, no difiere de tú estar en la playa con las amistades. Tú ves, pero la mente te vende que el escenario de la playa es mejor que el del hospital y aquí es donde hay donde nos enredamos. No, dentro de un sueño no hay un sueño mejor que el otro, es todo lo mismo y aquí es hacia donde te está llevando el curso. ¿Ves? Si no lo traes a la forma y no te confundes con el juego de las apariencias no hay problema, pero si lo estás tratando de aplicar a ti a tu persona hay que te confundes y por eso es que suena esta pregunta. ¿Tú ves? Entonces, continúas. Estas cosas llevan a función, ya aclaramos eso, incluso el efecto contrario, no, no hay efecto contrario, el efecto contrario es tu interpretación, ahí está, de lo contrario la vida es neutra, todo es lo que es, final de la historia. Y dice, si al mismo tiempo al que se llegó a través de la religión mal entendida por la cual había que aguantar todo por amor. No, tú no tienes que aguantar nada. ¿Quién te ha dicho eso? Y encima de todo por amor. Eso es una, obviamente, malinterpretación. Amor es lo que eres, pero tú como individuo no puedes experimentarlo, porque tú como individuo te crees que eres algo separado, por consiguiente experimentas miedo. sin embargo, cuando la mente ha cambiado al sistema de pensamientos del Espíritu Santo al amor verdadero, no verdadero en el sentido de la palabra, porque si fuese verdadero el cuerpo no existiría, todo esto desaparecería, pero la fragancia de ese amor se puede extender a través de ti cuando tu mente está libre de juicios, no cuando tu mente está aguantando o dejando de aguantar, no. Sea lo que sea que esté teniendo lugar, se tiene que poner límites, se pone límites, se tiene que gritar, se grita, se tiene que decir con voz bajita, se dice con voz bajita, si tienes que despedir a un empleado lo despides, si tienes que mudarte a otro lugar te mudas, si la cuenta se te va al piso se te va al piso, o si crece, o si tienes una cuenta de mucho dinero pues la tienes, no importa, sea lo que sea que esté teniendo lugar en el juego de las apariencias, nada significa nada, y si tú descansas ahí estás descansando en amor. Eso es todo. El amor es la ausencia de juicio, tan simple como eso, y el curso te lo dice claramente, este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues esto está más allá de lo que se puede enseñar, ya te lo dice claramente, ni siquiera hablemos de amor porque no podemos hablar de ello, porque lo has opacado con el sentido de identidad que tú crees que eres un individuo separado, por eso es que el curso continúa, su objetivo es remover los obstáculos que no te permiten experimentar el amor, lo cual es tu herencia natural. El último obstáculo es tu sentido de individualidad, sin embargo, dentro del juego de las apariencias, ¿cuáles son los obstáculos? Las interpretaciones que estás haciendo, eso es todo. Si yo descanso en el reconocimiento de que nada significa nada, entonces ya los obstáculos no tienen por dónde agarrarse. Pero mientras crees ser un individuo pues claro que van a salir todo tipo de escenarios y la mente los va a interpretar, esos son los obstáculos y el Espíritu Santo te dice entrégame todas esas interpretaciones a mí y yo hago la corrección. Eso es todo, eso es todo lo que me está diciendo un curso de principio a final. Ya está. Yo no le enredo con el juego de las apariencias, yo nunca le pido al Espíritu Santo que cambie nada en mi mundo, no, 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 es el mundo tranquilo, yo lo que le pido al Espíritu Santo es que me ayude a cambiar de mentalidad acerca de esta experiencia del mundo. Ahí es como experimentas, repito, la paz que sobrepasa todo entendimiento, eso es todo. ¿Dónde está la complicación aquí, verdad? Lo que pasa es que el sistema de pensamientos del ego que es psicológico y es lógico es tan complicado que por eso es que el curso tiene que desmantelarlo poco a poco hasta que en algún momento te hagas clic y te des cuenta pero si todo es lo mismo. Yo creía que lo tenía que aplicar en diferentes detalles, no es todo lo mismo, solo que el curso muy amorosamente utiliza ciertos aparentes detalles para hacerte mirar otra vez en dirección hacia la verdad. Por eso es que de nuevo, aunque es muy simple, no es fácil por el mero hecho de cómo la mente lo está interpretando. Tú ves, ahora mismo tú me estás haciendo una pregunta y estamos agarrando un material que es muy simple pero mira cómo la mente lo reinterpreta, se lo trae a la personalidad y ahí es donde está confundido, por eso es que tuve la confusión en tu pregunta, ¿verdad? Entonces, continúas y aclaro que el capítulo en sí es maravilloso y liberador pero al aplicarlo con el corazón lleno de y dices ese amor, tú ves que no hay de qué amor estás hablando, lo estás aplicando con el juicio, por lo tanto es que lo estás aplicando con la con la digamos con la versión o el significado que tú has interpuesto sobre lo que el amor es, el amor simplemente es, no es nada más, pero bueno, lo repito, continúas, y es claro que el capítulo en sí es maravilloso y liberador, pero mira qué curioso, acabas de decir y es liberador, pero ahora me estás diciendo que obviamente no te sientes liberada, por lo tanto, por más que digas que es liberador, no te sientes liberada, así que no, ni siquiera tendrías que poner esa palabra ahí, no tiene sentido, mejor, sí, puedes decir el capítulo es maravilloso y ya está, porque si fuese liberador, entonces ya estarías liberado y la pregunta ni siquiera estaría aquí, pero bueno, dices que es liberador, pero al aplicarlo con el corazón lleno de ese amor en la vida cotidiana a X persona hay un desajuste y ahí no funciona, claro, porque tú quieres aplicarlo para que se acomode a lo que tú crees que tendría que ocurrir, si yo aplico el perdón, esa persona cambia, si yo aplico el perdón, el mundo cambia, si yo aplico el perdón, yo me voy a sentir de una manera, el perdón, ¿verdad? ¿ok? ¿ves el enredo? El perdón no es para que el mundo cambie, el perdón no es para que la persona cambie, el perdón no es para que nada sea diferente, el perdón es para que te hagas consciente de tu realidad en el ser, no para que el mundo de las apariencias luzca de una forma u otra, ¿por qué? tú, bueno, lo estás tratando de aplicar porque tú estás tratando de decir, no funciona, ¿cómo es posible que no funcione? ¿quieres que lo pongamos a prueba ahora mismo? ¿ahora mismo? ¿literalmente? ¿lista? perfecto, o listo, si eres hombre que estás viendo este video. Cualquier problema que tú tengas en tu vida que tú sientas que te está sacudiendo lo que sea es simplemente un escenario que lo estás interpretando para sostener tu sentido de identidad, ¿vale? Entonces, lo que te voy a pedir es que respires profundamente y sueltes. No quiero que cambies nada, no trates de que, no le pidas al espíritu que cambie tu problema, que nada, nada, simplemente quiero que sueltes ahora mismo, suelta, suelta, ríndete, descansa ahí. Eso es perdonar. ¿Por qué? Simplemente estás tocando, estás haciéndote consciente de ese aspecto de ti, tú ves de esa parte que no cambia, que nada lo puede afectar. Eso es todo. Si tú me preguntas a mí, eso es todo lo que yo hago desde que me levanto por la mañana y simplemente observo cuando surgen pensamientos y la mente se quiere enganchar a ellos, nada más. Entonces, vives en un estado de perdón. Eso es todo lo que es. Ahora, tú lo estás tratando de aplicar para que algo cambie, por eso dices que no funciona, no es recibido correctamente. ¿Quién tiene que recibir el perdón? Ahí me lo pones aquí, dices, no es recibido correctamente y te ves atrapada de nuevo en un abuso. Pero ven acá, ¿quién dice que por la naturaleza de esto aquí creo que lo que estás diciendo es que tú te encuentras en un espacio, una relación, una situación abusiva y estás tratando de aplicar el perdón para que la persona deje de abusar de ti. Pero tú no te estás dando cuenta, esto lo dije en el video anterior y lo reitero aquí, que tú eres la que estás ahí porque el miedo en ti es lo que te ha llevado a estar en esa situación. ¿Tú ves? cómo estás identificada con el miedo y desde el miedo es que tú quieres una relación, tú quieres buscar algo en el mundo que te satisfaga y eso es el miedo lo que lo está haciendo porque el mundo está fabricado por el miedo, el curso te lo dice claramente, te dice, los sueños que te parecen gratos te retrasarán tanto como aquellos en los que el miedo es el evidente porque todos los sueños son frutos del miedo. Este sueño es el fruto del deseo de sentirme separado del miedo, por lo tanto, si tú deseas algo del mundo ya has deseado el miedo, ahora desde el miedo te encuentras en esa situación, ahora quieres aplicar el perdón para que eso cambie y tú te puedas quedar con ello. ¿Tú ves? Pero no cambia y ahora tú crees que no funciona porque estás dirigiendo el perdón desde el punto de vista del ego que es para cambiar el juego de las apariencias y no lo estás utilizando para despertar del sueño. ¿Ves la diferencia? Ahí está la diferencia. Por lo tanto, si tú te encuentras en una situación abusiva es porque has elegido el miedo, el miedo te ha puesto ahí y ahora estás tratando desde el miedo aplicar el perdón y el espíritu te dice no te me preocupes, no pasa nada, es simplemente un guión que nunca ocurrió pero aparenta haber ocurrido. Por consiguiente, lo que vamos a hacer es elígeme a mí como tu maestro y yo me encargaré de sanar la culpa inconsciente en ti, el miedo escondido en ti y según eso se sana, tú te encontrarás ya automáticamente saliendo de ese tipo de dinámica porque ya el deseo por esa persona o por esa situación o lo que sea se caerá por su propio peso y entonces ya una vez que eso se cae pues entonces te encontrarás en este caso ya sea poniendo límites o saliendo completamente de esa circunstancia. Pero repito, aquí estamos sanando la mente, no estamos sanando al individuo, no hay individuo, no dual. ¿Tú ves? Por lo tanto, el perdón es para simplemente recordar lo que soy. Esto es todo lo que estos videos hacen, nada más. Estos videos no son para arreglar nada en el juego de las apariencias, es para hacerte consciente que es un juego de apariencias. ¿Tú ves? ¿Ok? Entonces continúas. Entiendo que en algún otro momento de mi vida u otras cosas yo actué lo mismo, pero ¿ahora? Ahora no. Repito, mira lo que pasa. Tú dices que, claro, yo también, el personaje Nicarán desde que nace aparentemente y a través de su vida, claro que se encuentra actuando a raíz del sistema de pensamientos del ego y ha hecho todo tipo de cosas que ahora te diría no, no me gustaría hacerlo, pero el hecho es que lo que tú sigues ahora haciendo es creyendo que eres un individuo separado. ¿Tú ves? Y dices, no, antes yo sé que en un pasado es como decir en un pasado hice algo por lo tanto me merezco el castigo de ello. No, no, no. No has hecho nada en un pasado porque el pasado no existe. El pasado es un juego de memorias que la mente está utilizando ahora para tratar de sostener tu sentido de identidad. Aquí todo eso se está deshaciendo. Yo no tengo idea de lo que hice ayer. No importa. Nunca ocurrió. ¿Ok? Ahora no utilices eso para desde la personalidad justificar entonces yo no importa las cosas que yo haga. No, no, no. Repito, aquí es donde nos enredamos. ¿Tú ves? Esto es muy simple. Si aparenta que hayas tomado decisiones que quizá no eran las más amorosas, pues ahora estás aprendiendo. ¿Ok? Simplemente estás se está eligiendo un nuevo maestro que hay una sesión en el curso bellísima donde te dice que todas las pruebas que se te presentan son oportunidades para donde antes habías elegido un sistema de pensamientos errado puedas hacer una nueva elección. Y eso es todo. Pues ahora la elección que estás haciendo en este instante es simplemente volver a tomar conciencia de que simplemente soy. Y eso es todo. Descansas desde ahí pero si estás tratando de tomar esta toma de conciencia deseando el juego de las apariencias estás en un estado conflictivo. Pues estás tratando de elegir dos mundos. Simplemente es la paz sobre todas las cosas. Y no tienes que sacrificar tu experiencia de mundo. El curso todo dice claramente el Espíritu Santo no te pide que no te está pidiendo que sacrifiques tus relaciones especiales en ese sentido. Simplemente que lo que quieres es que le permitas transformarlas. Lo que está diciendo es que mientras tú crees que eres un cuerpo y crees que tienes deseos no luches contra ti mismo que eso es otra lección otra parte del curso no tienes que luchar contra ti mismo pero si tienes que reconocer la consecuencia hacia donde esos deseos te están llevando. Si yo deseo algo del mundo y el deseo está ahí yo puedo decir Espíritu Santo entrego mi mente a ti para que tú hagas la corrección mientras tanto ese deseo está ahí y pues nada veo como quizá me encuentro moviendo en esa dirección pero simultáneamente estoy poniendo la mente bajo una verdadera autoridad como te dice el curso de milagros y ya está entonces confío que a raíz de todo ese de esa deselección cuerda pues ya si el deseo era una distracción pues se cae por su propio peso una vez que el Espíritu Santo transforma tu mente aquello que deseas que se podría decir es aquello que valoras pues entonces ahora se le cae el valor se cae el deseo tú ves y eres tú quien lo sueltas hay una sección en el curso que te dice todo aquello que valoras en este mundo y crees que es digno de luchar por ello tiene el poder de hacerte daño y lo hará es una advertencia te está diciendo cuando tú valoras lo del mundo estás valorando lo temporal y lo temporal constantemente cambia lo que nace muere lo que viene se va lo que entra sale pero lo que eres es permanente entonces aquí es donde estamos llevando la atención a lo permanente entonces mientras todavía me encuentro jugando el papel de individuo o identificado con el papel de individuo yo no me juzgo porque tenga deseos simplemente veo que están ahí los reconozco sigo aplicando el perdón y en su debido momento si esos deseos ya no tienen que estar ahí pues se caen por su propio peso porque ya se está valorando la paz sobre todas las cosas se está valorando lo que es real ya no se está valorando el juego de las apariencias y en ese sentido el aspecto psicológico de lo que creo ser es lo que va muriendo tú ves el individuo no muere porque el individuo es una proyección sin embargo dentro del juego de las apariencias lo que muere es el sentido de identidad personal eso sí y entonces estás feliz estás en paz ves el juego de las apariencias pero no te identificas con él ya no te distraes con el mundo y en ese sentido es que vives felizmente tú ves entonces en última instancia aquí puedes ver que todo lo que está pasando es que tú estás aplicando el curso a ti como persona y ahora estás tratando de utilizarlo para que tus situaciones cambien para tú seguir sosteniendo tu sentido de identidad y no es ahí hacia donde esto apunta sin embargo mientras crees que eres una persona el amor del Espíritu Santo el amor de Jesús a través de las palabras del curso te dice yo te voy a llevar poco a poco a que sueltes el apego a tu sentido de identidad no tienes que preocuparte como eso va a tener lugar solo que si te pido no obstante es que me entregues tu sistema de pensamientos que me utilices a mí como tu único maestro eso sí que ahí es donde el Espíritu Santo o Jesús te dice en el curso me has elegido a mí como tu único maestro en esta jornada si eliges al ego pues te vas a perder te vas a confundir aquí es donde yo te invito a que elijas al Espíritu Santo como tu único maestro no para que tú cambies nada en tu mundo de apariencias ni nada simplemente para decir Espíritu no tengo idea cómo se sana la culpa inconsciente no tengo idea cómo sanar el miedo pero sí sé que cada vez que me entrego totalmente a ti experimento una paz que no es de este mundo y eso es lo que deseo entonces ahora todo lo que tú vas a hacer es que tú vas a ver todo el juego de las apariencias que se presenta y cómo te estás identificando con tu sentido de identidad desde que te levantas por la mañana simplemente es una forma de decir mis pensamientos mi mente está entregada a ti Señor se hace tu voluntad esa es tu pequeña dosis de buena voluntad de la que el curso te habla una vez que ya tú haces eso entonces tú ves como poco a poco la vida misma te va apoyando a que se siga fortaleciendo esa nueva toma de conciencia ya sea a través de que la comprensión del curso es más clara no confundes los niveles pueda que la vida te dirija hacia algún tipo de recurso que te aporte o te apoye pero en última instancia se tiene que soltar todo como te dice la lección 189 olvídate de este mundo olvídate de este curso y con las manos completamente vacías ve a tu Dios eso es todo lo que se está diciendo en estos videos nada más rendición total mi vida es una vida rendida yo no tengo idea cuál es la próxima sílaba que va a salir de mi boca yo no tengo idea no tengo metas no tengo ambiciones no tengo nada simplemente pero si veo deseos que surgen se observan muy inocentemente y si esos deseos tienen que cumplirse solo dirá la vida yo no sé simplemente ahora lo que está tocando es hacer este video porque es lo que toca en el guión final de la historia y así es como se va viviendo la vida a través de este personaje y tendrá sus aparentes altas y sus aparentes bajas pero hay un centro en el que se descansa que nada ni nadie lo puede tocar y esa es la invitación que se hace en estos videos nada más nada más por esto es que es simple y hay donde un curso de milagros que te dice que esta es la simple enseñanza de lo obvio porque está apuntando a lo simple y lo simple es lo que es ya está olvídate de los detalles personales no tiene nada que ver con lo que está pasando en mi guión ni lo que es esto ni es deseo que poner límites o esto es muy simple señor me entrego completamente a ti y confío que tú te encargarás de sanar mi mente eso es todo eso es todo lo que yo hago así es como yo pongo el práctico en curso de milagros ahora yo respeto como cualquier persona quiera hacerlo con el material si tú me preguntas si tú me preguntas a mí y la vida te ha llevado a que me escuches o que escuches lo que surge a través de mí mi vida está totalmente entregada a la vida al amor vamos a quitar esa palabra a la paz me caigo del caballo no pasa nada me paro de nuevo que los deseos me ganan por un momento no pasa nada se elige de nuevo elige de nuevo tú ves como dice el curso eso es todo elegir de nuevo y eso seguirá siendo hasta que hasta que este guión se deje a un lado y final de la historia por eso es que es simple no tengo nada que hacer eso es todo lo que puedo compartir y bueno pues espero que esto de alguna forma haya servido de aclaración a lo que se me comparte aquí a través de esta pregunta ¿qué te puedo decir? sino que ahora me despido recordando que la paz y el poder de la mente para que el amor se extienda a través de todo y el poder de la mente